¡Vámonos, mujeres! ¡A conchar! Estas mujeres no temen adentrarse a un manglar en búsqueda de conchas negras. La recolección de este molusco se ha convertido en el sustento de muchas familias en Acerradores, una comunidad pesquera de Nicaragua. Las conchas negras que recolectan las venden a restaurantes que las ofrecen en platos o bebidas. Incluso existe la creencia popular sobre sus supuestas propiedades afrodisíacas. Para estas mujeres es la forma de llevar el sustento a casa. La verdad es que solo mujeres venimos porque al hombre poco le gusta. A él no le gusta el nodarse, no le gusta rayarse. Y nosotros no, nosotros lo tenemos que hacer. Hay veces obligados por nuestros hijos, el estudio de nuestros hijos. Tenemos que buscar la manera de tenerle el alimento a ellos. Entonces realmente hay veces los sentimos obligados como madres. Pero además de la actividad comercial, la recolección de las conchas ayuda a la conservación del manglar. Este ecosistema alberga una gran diversidad biológica y muchas especies de aves, peces, crustáceos y moluscos. Además funciona como una barrera natural contra fuertes vientos, inundaciones y huracanes. Bueno, nosotros lo que hacemos es proteger el manglar. Realmente pues nosotros no despalamos, sembramos, reforestamos y a como lo llamen a nosotros las instituciones, nosotros lo hacemos. Siempre es por el bien de nosotros y de nuestros hijos y la demás población. Las recolectoras son cuidadosas al hundir los brazos en la ñanga o zona pantanosa para extraer las conchas grandes. Las más pequeñas las devuelven al fango para proteger el manglar. Cuando yo comencé a conchar yo era una niña, tenía ocho años y pues mi papá me dice, hija vamos a trabajar en las conchas y se hallaban encima. Uno caminaba con su salveque y encima las hallaba uno y hermosas las conchas. De diez años para allá ya se fueron menorando porque ya éramos más las concheras. Una docena de conchas en un restaurante de la zona puede costar hasta tres dólares, pero las mujeres solo obtienen entre una cuarta y una sexta parte de esa ganancia. Es por eso que las recolectoras, asociadas en varias cooperativas, buscan una mejor comercialización que compense su arduo trabajo.